Tomás de Aquino ¿Dónde nació Tomás de Aquino? Aquí no Este es un chiste clásico que nunca ha hecho reír a nadie, pero lo seguimos intentando Aquino es una población italiana cerca de Nápoles En Nápoles, Tomás fue a la universidad, estudió Aristóteles y se sintió fascinado por él Tomás era hijo de una familia noble, digamos que sus padres tenían mucha pasta Pero a Tomás no le interesaba el dinero Prueba de ello es que se hizo dominico, una orden religiosa en la que se estilaba vivir en la pobreza Los padres se lo tomaron fatal, imaginaos, de hecho Cuenta algún biógrafo que su madre le pidió a los hermanos de Tomás que lo secuestraran Y lo encerraran en un castillo hasta que cambiara de idea Lo tentaron de diversas formas, pero a Tomás no le interesaban Ni las riquezas ni los placeres carnales Consiguió liberarse del castillo, se hizo dominico y siguió estudiando a Aristóteles Era un estudiante brillante, le dieron la posibilidad de ir a la universidad de París Hizo algo así como lo que hoy sería un Erasmus Allí fue alumno y después profesor Uno de los temas que trató fue la relación entre fe y razón La relación entre fe y razón debe ser armoniosa y ayudarse mutuamente No hay que elegir entre fe o razón, sino que éstas se ocupan de cosas distintas La teología versa sobre lo sobrenatural, aquello que está más allá de la razón Y el único modo de alcanzar este conocimiento es mediante la fe, mediante la creencia El saber filosófico, sin embargo, tiene por objeto de estudio todo aquello asequible por la razón y la experiencia Vamos, que no hay necesidad de escoger entre una u otra Son saberes distintos, con fines distintos En la Edad Media, un tema que preocupaba a los pensadores era el de los universales Se preguntaban si los conceptos universales y abstractos, como la idea de hombre Existen de forma independiente o solamente existen realizada en los sujetos concretos y singulares Los realistas, entre ellos los seguidores de Platón, creían que los universales sí tienen una existencia como realidad separada e independiente Los seguidores de Aristóteles consideran que no A este grupo pertenece santo Tomás de Aquino Él nos dice que los universales no son realidades independientes No es que haya una idea de ser humano para ir volando, que tenga existencia real Es algo mucho más sencillo La idea de ser humano es un concepto al que accedemos mediante la abstracción La esencia, por tanto, no es lo mismo que la existencia La posición de Tomás de Aquino respecto de los universales se llama realismo moderado El papa Gregorio IX, a través de un ayudante, habló con santo Tomás de Aquino Y le dijo que estaría muy bien evangelizar a todo el mundo Los judíos, los musulmanes, todos De ahí la obra Suma contra los gentiles En esta obra, y en otra llamada La Suma de Teología Que era una especie manual para sus alumnos Es donde Tomás de Aquino trata las principales cuestiones sobre Dios En esta última, santo Tomás tratará de demostrar racionalmente la existencia de Dios A través de cinco vías, de cinco caminos Cada vía es un proceso lógico Que nos permite acceder al conocimiento de la existencia de un ser supremo, que es Dios Dado que lo que hace Tomás de Aquino es reinterpretar y adaptar a Aristóteles en función de los preceptos cristianos Vamos a pararnos un minuto a recordar un par de nociones de Aristóteles Aristóteles entendía el movimiento en un sentido amplio Cualquier tipo de cambio es un movimiento y no tan solo el movimiento local El nacimiento, el crecimiento, la muerte, todo esto son movimientos en el sentido aristotélico Aristóteles creía también que todo lo que se mueve es movido por otro Hay motores, lo que mueve, y móviles, lo que es movido Pero no puede haber una sucesión infinita de motores y móviles Esto se ve muy claro con un ejemplo ¿De dónde procede un dinosaurio rex? De un huevo ¿Y ese huevo qué pasa? ¿Que surgió espontáneamente? No Procede de otro dinosaurio ¿Y ese otro animal a su vez de dónde procede? De otro huevo Vemos que esta forma de razonar nos lleva a una sucesión infinita de elementos De ahí que Aristóteles concluya que tiene que existir algo que inicie el movimiento sin necesidad de que a él no inicie nada Un ser completamente autónomo Esto es el motor inmóvil aristotélico Lo que hará Tomás de Aquino será limar ese motor aristotélico hasta convertirlo en un dios personal y creador que será el dios cristiano Vamos a ver cómo lo hace En las vías nos intenta demostrar que Dios existe Utilizando como punto de partida algo que podemos comprobar por la experiencia Un dato observable En las tres primeras vías nos dice que es innegable Y nos consta por los sentidos Que en el mundo hay cosas que se mueven o cambian No hay más que observar nuestro entorno para comprobar que es cierto Hay seres que cambian de tamaño Unos nacen, otros mueren Recordemos que hablamos de movimiento en un sentido amplio La segunda vía nos dice que hay cosas que son causa de otras cosas Cierto también No tenemos más que pensar en nuestra propia existencia ¿Cuál es la causa inmediata de nuestra existencia? Pues nuestro padre y nuestra madre La tercera vía dice que hay seres que existen pero podrían no existir Lo que conocemos como seres contingentes También es cierto, tiene todo el sentido Si por alguna casualidad del destino tu padre o tu madre hubiera nacido en otro país Es posible que nunca se hubieran conocido Y si ellos no se hubieran conocido tú no existirías Menos mal que se conocieron, así tengo un suscriptor más Tomás continúa su razonamiento incluyendo un principio metafísico Respecto de la primera vía Dice que todo lo que se mueve es movido por otro Esta era, como hemos visto, una creencia aristotélica Que Tomás de Aquino comparte Y es una consecuencia de la definición de acto y potencia Es imposible que una cosa respecto de lo mismo sea motor y móvil Para no caer en una sucesión hasta el infinito Hace falta un primer motor no movido por nadie Que será Dios Es imposible que una cosa sea causa de sí misma Tú no naciste espontáneamente y de la nada Sino porque te tuvieron tus padres Y a ellos otros padres Y esto no se puede sostener hasta el infinito Tiene que haber una causa eficiente primera Que es Dios Tú existes porque ha coincidido así Pero podrías no haber existido Esto no da sentido de continuidad al universo Necesitamos un ser absolutamente necesario Que sea garantía de la existencia de los demás seres O sea, Dios La cuarta vía dice que hay seres más o menos perfectos Así que tiene que existir el ser más perfecto La perfección absoluta Que sea el que nos permita medir la perfección relativa de los demás seres La quinta y última vía dice que en el universo hay orden Hay seres que sin tener conocimiento saben cómo actuar Un pájaro, sin necesidad de haberse leído Una enciclopedia sobre vuelo Sabe volar así sin más Así que debe de existir un ser inteligente Que dirija todas las cosas naturales y ordena el cosmos El pensamiento de santo Tomás fue considerado como la teología Y filosofía oficial de la iglesia católica durante mucho tiempo De ahí que tuviera gran relevancia histórica La pregunta que intentó resolver sigue en pie ¿Puede la razón humana conocer realidades situadas más allá de su experiencia? ¿Necesita el mundo un primer motor que lo inicie? ¿O se basta a sí mismo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!